Un espejismo, baby 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 Música Nos dijimos adiós, nos tomamos un tiempo Intentamos salvar nuestro amor Quisimos probar el sabor de otros besos Y fue mucho peor Tuvimos que crecer, aprendimos los dos A pedir perdón y apostar en el corazón Y que todo pasó, nos amamos más Porque somos uno tú y yo y este sueño jamás terminó Descubrí que todo, todo me lo da tu amor Y es tu abrazo el fiel remedio para mi dolor Nada importa en este mundo si no estás aquí Hoy lo descubrí Yo vivo por ti Porque sé que tú naciste para amarme así Y aún sigues siendo el príncipe que yo elegí Nuestro amor es el camino que debo seguir Y hoy lo descubrí Yo vivo por ti Ahora estás frente a mí Con los ojos mojados Entre lágrimas de odio Te acuerdas de ayer Te miro y ya sé Lo que pasa por dentro Te conozco muy bien Hablamos sin parar A la orilla del mar Te confieso que Sin ti todo fue fatal De que todo pasó Nos amamos más Porque somos uno tú y yo Y este sueño jamás terminó Descubrí que todo, todo me lo da tu amor Y es tu abrazo el fiel remedio para mi dolor Nada importa en este mundo si no estás aquí Hoy lo descubrí Yo vivo por ti Porque sé que tú naciste para amarme así Y aún sigues siendo el príncipe que yo elegí Nuestro amor es el camino que debo seguir Y hoy lo descubrí Y hoy lo descubrí Y hoy lo descubrí Yo vivo por ti Y hoy lo descubrí Descubrí que todo, todo me lo da tu amor Y es tu abrazo el fiel remedio para mi dolor Nada importa en este mundo si no estás aquí Nada importa en este mundo si no estás aquí Hoy lo descubrí Hoy lo descubrí Yo vivo por ti Porque sé que tú naciste para amarme así Y aún sigues siendo el príncipe que yo elegí Nuestro amor es el camino que debo seguir No hay canales de televisión que no provocan pensar en tu amor No hay estación sin nuestra canción No hay, no hay No hay un letrero en esta ciudad que no me haga otra vez recordar No hay distracción que me haga olvidar No hay, no hay No hay libertad en donde no estés No hay mares que te pueden tener No hay razones que quieras saber No hay, no hay No hay gente que no pregunte por ti Y amigos con los que quieras salir No hay ropa que no me huela a ti No hay, no hay Y es que no hay Algo que me pueda ayudar No hay Algo que no me haga llorar No hay No hay un alma en casa No hay coche que no llegue sin que estar Algo que no llegue sin que estar No hay No hay No hay No hay No hay No hay Y es que no Hay Algo que me pueda ayudar No hay Algo que no me haga llorar No hay Algo que no me haga llorar No hay 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 coche que no llegue sin que salga la ventana Y alguien que me ve se empiece a burlar No hay coche que no llegue sin que salga la ventana Niño lindo al que quiero enamorar Voz de duende que me atrapa en la oscuridad Ese cuerpo yo lo quiero abrazar Me mareo solo con verlo caminar Imagino conquistarlo en alta mar Con las olas como el único vestido Estoy loca por tus besos Loca por tenerte Estoy loca Estoy loca por tus besos Loca por amarte Estoy loca No hay coche que no llegue sin que salga la ventana Con solo Monumento al hombre latino Imagino conquistarlo en alta mar Con las olas como el único vestido Estoy loca Estoy loca por tus besos Loca por tenerte Estoy loca Estoy loca por tus besos Loca por amarte Estoy loca Estoy loca Estoy loca Piel canela Ojos pardos Mirada felina Estoy loca Estoy loca Estoy loca Estoy loca Por tus besos Loca por amarte Estoy loca Estoy loca por tus besos, loca por tenerte, estoy loca Estoy loca por tus besos, loca por amarte, estoy loca ¡Nada importa ya! Te fuiste sin despedirte, ni siquiera un adiós Sin volver la vista atrás, ninguna explicación Recuerdo tu amor, días enteros me tapas Aún a veces me pregunto, el porqué de aquella pasar Sé que nunca volverás a mí Y sin embargo, nunca dejo de pensar en ti ¡Nada importa ya! ¡Nada importa ya! Tantas ilusiones, tantas promesas, ¿dónde quedarán? El pasado es mi presente, no lo puedo evitar Recuerdo tu amor, días enteros me tapas Aún a veces me pregunto, el porqué de aquella pasar Sé que nunca volverás a mí Y sin embargo, nunca dejo de pensar en ti ¡Nada importa ya! ¡Nada importa ya! Sé que nunca volverás a mí Y sin embargo, nunca dejo de pensar en ti ¡Nada importa ya! 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 Enamorada, enloquecida y hechazada si me tienes tú Desesperada y atrapada en cada vez el que me das tú Oh, 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 qué condena, pero se me va a enloquecer Oh, 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 es una pena, pero te juro que es la última vez Ahora o nunca, por todo o por nada, la suerte está echada Te quedas o me olvidas, es ahora o nunca Por todo o por nada, me sienes cansada Te quedas o me olvidas de una vez Oh, 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 de una vez Decídete Oh, 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 de una vez Oh, 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 oh Tan confundido y enredado en tu destino y así me sas tú Oh, 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 oh Vienes conmigo, eres mi amigo, eres mi amante, ¿qué querrás? Oh, 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 oh Tema, contigo nunca se sabe mi amor, es una pena que no escuches a tu corazón Ahora o nunca, por todo o por nada, la suerte estrellada, te quedas o me olvidas Ahora o nunca, por todo o por nada, me sientes cansada, te quedas o me olvidas De una vez, de una vez, decidete, de una vez Ahora o nunca, por todo o por nada, la suerte estrellada, te quedas o me olvidas Ahora o nunca, por todo o por nada, me sientes cansada Ahora o nunca, por todo o por nada, la suerte estrellada, te quedas o me olvidas Ahora o nunca, por todo o por nada, me sientes cansada Una sonrisa, una canción Y de repente, todo es ilusión Yo me pregunto, qué sucedió Y no hay respuestas en mi corazón Quiero ser libre para volar Y al mundo entero contar Lluvia de color, manantial de la pasión Que vuelva a mi lado y me lleve con él Lluvia de color, manantial de la pasión Que vuelva a mi lado y me lleve con él A veces pienso que estás aquí Y que te encuentras a mi alrededor Lluvia de color, son sentimientos que hay en mí Son fantasías que quiero sentir Quiero ser libre para volar Y un amor iris pintar Lluvia de color, manantial de la pasión Que vuelva a mi lado y me lleve con él Lluvia de color, manantial de la pasión Que vuelva a mi lado y me lleve con él Quiero ser libre para volar Lluvia de color, manantial de la pasión Lluvia de color, manantial de la pasión Que vuelva a mi lado y me lleve con él Lluvia de color, manantial de la pasión Que vuelva a mi lado y me lleve con él Lluvia de color, manantial de la pasión Que vuelva a mi lado y me lleve con él Llevo ya buscándote la vida entera Tanta soledad me ruega que aparezcas Siento a veces que se agota mi paciencia Lo único que quiero es tenerte cerca Salgo a la ciudad deseando que me veas Visto con la ropa que mejor me queda Sueño con toparnos de cualquier manera Vuelvo a casa con las ilusiones muertas Sé que en algún lado, sea donde sea Yo al igual que yo te mueres de tristeza Cuando en un lugar de los que más recuentas Siempre te pregunto quién es tu pareja Buscas mi mirada sobre las cabezas Andas por aquí y no me he dado cuenta Si me estás soñando por favor Voltea, voltea, nos tenemos que encontrar Nos vamos a topar En un café o en una escuela Nos vamos a topar Bailando en una discoteca Nos vamos a topar En una calle, en un cinema Nos vamos a topar En algún lado del planeta Nos vamos a topar Pues en una biblioteca Nos vamos a topar En el gentío de una fiesta Nos vamos a topar Te la más cómica manera Nos vamos a topar Que tú eres mi pareja Tonto, 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 tonto Voltea, voltea, voltea Reconocerás la forma en que te vea Luego te amaré por cielo, mar y tierra Estaremos juntos por naturaleza Siempre viene a ti lo que te pertenezca Siento tu mirada sobre las cabezas Tal vez me rozaste y no te diste cuenta Si me estás soñando por favor Voltea, voltea Nos tenemos que encontrar Nos vamos a topar En un café o en una escuela Nos vamos a topar Bailando en una discoteca Nos vamos a topar En una calle, en un cinema Nos vamos a topar En algún lado del planeta Nos vamos a topar Nos vamos a topar En una biblioteca Nos vamos a topar En el gentío de una fiesta Nos vamos a topar Te la más cómica manera Nos vamos a topar Porque tú eres mi pareja Tonto, 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 tonto Voltea, 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 voltea Tonto Una palabra más Dime, dímelo, dímelo, dímelo otra vez Dime, dímelo, 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 dímelo otra vez Una palabra más Y mi piel se está quemando Una mirada más Y queda no sé qué hacer Después de tanto estar sin ti Después de tanto estar sin ti Después que tú no me escuchabas En silencio En silencio decías que no Y hoy ya ves Las vueltas que el mundo da Dime, dímelo, 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 dímelo otra vez Sufrí tanto por ti Que hoy al fin No sé si creeré Y no quiero seguir En la duda En la duda Y la verdad Y ya no sé Si ser feliz Si ser feliz Quedarme aquí O salir huyendo Pero sí Pero sí que me gusta escucharte decir Tú sabes que Hoy serás para mí Dime, dímelo, 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 dímelo otra vez Dime, dímelo, 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 dímelo otra vez Dime, dímelo, 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 dímelo otra vez Dime, aunque todo parezca una locura Otra vez Dime, aunque yo no te creas y me juras niño Si hoy me dices que sí Dime, dímelo, 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 dímelo otra vez Dime, dímelo, 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 dímelo otra vez Dime, dímelo, 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 dímelo otra vez Dime, dímelo, dímelo, dímelo otra vez Dime, dímelo, 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 dímelo otra vez Dímelo, dime, dímelo otra vez Cuerpos sin ley, lazos de fuego románticas Noches de miel, lluvia de besos, tu piel y otra piel ¿Quién da más? Si todo vale en este juego de amar Es cuestión de probar que ser con cada herida no importa lo que digas Mientras vivas y vivas tu vida hasta el último segundo Mientras vivas y vivas tu vida y elijas cuál es el rumbo Nadie te puede parar Versos sin ver Si ves palabras, hablas sin temer Y olvidar el ayer Jugarse al presente y volver a nacer ¿Quién da más? Para vivir hay que apostar a ganar Es cuestión de probar que ser con cada herida no importa lo que digas Mientras vivas y vivas tu vida hasta el último segundo Mientras vivas y vivas tu vida y elijas cuál es el rumbo Nadie te puede parar Mientras vivas tu vida y elijas cuál es el rumbo Mientras vivas tu vida y elijas cuál es el rumbo Nada más para vivir hay que apostar a ganar Es cuestión de probar Crecer con cada herida no importa lo que digan Mientras vivas y vivas tu vida hasta el último segundo Mientras vivas y vivas tu vida y elijas tu cual es el rumbo Nadie te puede parar Mientras vivas y vivas tu vida hasta el último segundo Mientras vivas y vivas tu vida y elijas tu cual es el rumbo Nadie te puede parar Como una flor que despierta bajo el sol Despacio me abriré y en el rocillo tan sano En la banca desnudez de mis pétalos podré probar Mil lágrimas de sangre y en tu tibia miel Me embriagaré y al fin me entregaré Por tu amor seré, seré mujer Primer amor, esa dulce de verano Primer amor, tan profundo como el mar Primer amor, que descubriré a tu lado Primer amor, tu amor, será el primer amor Como una flor, mil colores luciré La mañana llegará Y su luz me arrullará Del amor, del amor aprenderé Y en tu abrazo el sol encenderé Porque en ti podré brillar Y en tu tibia piel al despertar Con caricia sembraré Por tu amor, me entregaré Seré mujer Primer amor, esa dulce de verano Primer amor, tan profundo como el mar Primer amor, que respiro de tu mano Primer amor, mi amor Primer amor, tu serás el único Primer amor, tu serás el único No hay nadie más El dueño de mi amor El que cumple de mi flor Y me enseña más Primer amor, tan profundo como el mar Primer amor, corazón enamorado Primer amor, corazón enamorado Primer amor, tu serás el único Primer amor, esa dulce de verano Primer amor, tan profundo como el mar Primer amor, corazón enamorado enamorado y me enamoró No hay un letrero en esta ciudad que no me haga otra vez recordar No hay distracción que me haga olvidar No hay, no hay No hay libretas en donde no estés No hay maestro que pueda entender No hay razones que quieras saber No hay, no hay No hay gente que no pregunte por ti ni amigos Con los que quieras salir no hay ropa Que no me huela a ti No hay, no hay Y es que no hay Algo que me pueda ayudar No hay Algo que no me haga llorar No hay No hay una almohada en casa Que no apriete con los dientes Que no quiera descargar No hay fotos en la caja No hay cartas De fumadas que no me atreva a destrozar No hay coche que no llegue sin que salga a la ventana Y alguien que me ve Se empiece a burlar No hay palabras No hay palabras No hay palabras No, 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 no No hay No hay comida que quiera probar No hay pareja que pueda pasar Que no me haga sentir soledad No hay, no hay Y es que no hay Algo que me pueda ayudar No hay Algo que no me haga llorar No hay No hay una almohada en casa Que no apriete con los dientes Que no quiera descargar No hay fotos en la caja No hay cartas perfumadas Que me atreva a destrozar No hay coche que no llegue sin que salga a la ventana Y alguien que me ve se empiece a burlar No hay palabras No hay palabras No hay palabras No, no, no No, no hay No hay No hay canales de televisión Que no provoquen pensar en tu amor No hay esta acción Y si no esta canción No hay No, no, no No hay un letrero en esta ciudad Que no me haga otra vez recordar No hay distracción Que me haga olvidar No hay No, no, no hay No hay libretas en donde no estés No hay maestro Te puedo entender No hay razones que quiero saber No, 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 no hay No hay gente Que no pregunte por ti Ni amigos Con los que quiero salir No hay ropa Que no me huela a ti No hay No hay, no hay Y es que no hay Algo que me pueda ayudar No hay Algo que no me haga llorar No hay No hay un almohada en casa Que no apriete con los dientes Que no quiera Dejarla No hay fotos en la cara No hay cartas perfumadas Que no me atrevan A destrozar No hay coche que no llegue Sin que salga la ventana Y alguien que me ve Se empiece a juzgar No hay palabras 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 No, no, no hay 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 comida Que quiera probar No hay pared Que pueda pasar Que no me No hay 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 algo que me pueda ayudar No hay No hay No hay algo que no me haga llorar No hay No hay un almohada en casa Que se apriete con los dientes No hay No hay No hay No hay No hay Máin palabras, máin palabras